¡MÚSICA! Bueno, estamos empezando esto que me tiene nerviosa, Presidente, porque ayer no podía dormir de nervios que tenía que venir a verlo. Pero gracias por recibirme en el Salón Blanco este, que es un sueño, es un sueño de verdad. Acá está perfecto, acá hay plata. ¿Hay plata para esto? No, esto es parte de la gloriosa Argentina, esa Argentina que era próspera, que era la primer potencia mundial, que era admirada por todo el mundo, pero que después fue destruida por el populismo. Por lo tanto, se trata de mantener las cosas, pero plata no hay. Yo sé, lo digo porque es una frase suya que la repetimos ya entre todos. En el canal, cuando yo pido algo, plata no hay.